Hola a todos muy buenos días me veis la sonrisita porque es que acabo de mirar qué día es hoy es martes 13 de junio si son las 7 y 20 de la mañana yo bueno a ver no le suelo dar mayor importancia al tema este de las supersticiones y tal no pero bueno hoy es martes 13 esperemos que todo vaya fenomenal aquí tengo el tiempo súper nublado y si ayer no hubo vídeo necesitaba descansar y reponerme un poco sigo igual de chacaldo y tengo muchísimo 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 trabajo por delante de hecho solamente mirado así por encima un poquito lo que tengo tengo muchas cosas atrasadas de la semana pasada el fin de semana fue fenomenal tengo encargos de camisetas y también tengo me dijeron que sí al tema de los pañuelos y todo eso no si si os acordáis y entonces claro los quería tengo hasta la semana que viene para entregarlos pero los quería hacer ya y así ya los tenía sé que tengo mucha mucha faena ayer estaba muy cansada el fin de semana no leía absolutamente nada y si os acordáis yo quería leer adelantar bruma roja y el viernes que tenía libre representa que tenía que haber adelantado aquellas lecturas que llevaba por mi cuenta pero no ha sido así para variar tengo el micro aquí tirado os cuento a ver cuando se presenta un fin de semana así en el que tienes que hacer cositas pues no se puede no puedo tumbarme a la bartola a leer porque no porque tengo que preparar maletas tengo que preparar cosas me faltan los papeles de aquí los papeles de allá hay que hacer esto hay que hacer lo otro falta tal falta cual falta total que al final no pude leer nada el viernes y por lo tanto todas las lecturas que por mi cuenta se quedaron atrasadas es así es así ayer ayer podía haber aprovechado y haber leído mucho pero cuando soy tan cansada es que ni siquiera puedo leer primero porque no me concentro y segundo porque mi cuerpo se necesita recuperarse durmiendo entonces cada vez que cojo el libro me duermo me duermo y necesito dormir para recuperarme o sea que hoy estoy bastante chacaldo pero dentro de lo que cabe y además que no puedo frenar no puedo frenar porque si no no haré todo lo que tengo que hacer es evidente pero pero bueno solamente leí la tanda que teníamos de babel que la verdad a mí me va a gustar segurísimo este libro cada vez me recuerda más a jonathan strange por la cómo está estructurado el tema de que cada vez cuando vamos avanzando en la lectura cada cada cosita cada detalle nos ponga su numerito y abajo nos ponga una explicación tanto si es una explicación histórica como si es algún detalle de nuestra historia no haberme me gusta me gusta mucho sé ese tipo de detalles y luego aproveché y terminé la de 11 escándalos para seducir a un duque no sé si acierto con el título de verdad no sé si lo acierto pero bueno digamos que terminó como tenía que terminar ya esperábamos todos como terminaría hubieron cosas que me gustaron mucho hubieron cosas que no me gustaron absolutamente nada pero en fin que ya os lo explicaré cuando hagamos el cuando haga el resumen de lecturas de momento nada más voy a hacer un repaso general a toda la faena que tengo porque estoy muy liada hoy todavía tengo parte del equipaje por deshacer o sea que es pues me espera un buen tute hoy y no sé no sé si podré leer alguna cosa bueno yo supongo que sí porque es lo que os decía como aproveche y haga un turno de mañana y de tarde luego me costará mucho más recuperarme y tampoco estoy ahora al 100% así que prefiero dedicarle la mañana y luego por la tarde descansaré un rato y aprovecharé para para la lectura así que mañana os cuento qué tal me ha ido hasta luego hola a todos buenos días hoy es miércoles 14 de junio son las 7 y 20 de la mañana la verdad es que voy un pelín despistada esto de cogerme el día bueno el lunes de descanso me hace ir girada pienso que es martes o sea voy a un día descompensado y eso no me no me hace ningún bien porque no estoy por la labor o sea no hago el no tengo al día el trabajo que tendría que tener así que bueno voy a ir rápido porque también leí muy poquito ayer ahí la verdad es que me pegué un buen tute con además se notaba que era martes y 13 porque tuve un follón con los programas que vamos que es demasiado no cargaban los programas bien no sé qué le pasó al móvil con el que grabó y tuve que volver a repetir el vídeo el vídeo que visteis el miércoles pasado lo hice como tres veces encima me pegaron un susto impresionante porque aquí están no sé si si fuera de cataluña lo estáis haciendo vosotros pero aquí aquí en cataluña nos están enviando bueno están haciendo unas pruebas para un programa los de protección civil que es una alerta para toda la población en caso de alguna fuga o alguna cosa así rara para que la población esté avisada pueda refugiarse en su casa y bueno tomar un poco de medidas no entonces digamos que están haciendo una prueba a través del móvil te envían una alarma y además es vamos sabes aquello que dices coi que ha pasado estridente a más no poder no tú dices pero qué pasa qué pasa no y en el móvil te lo pone no hagas caso estamos probando la alarma de el simulacro para en caso de que hubiera alguna algún escape o alguna fuga para que toméis medidas y tal no y están haciendo pruebas hicieron una hace relativamente poco que a mí me llegó por ejemplo pero mi marido no entonces están mirando a ver que llegue a toda la población no a ver cómo hacerlo para que todo el mundo estuviera comunicado y me pegaron un susto también digo ya lo que me faltaba no pero en fin digamos que me puse un poquito al día de lo que son temas de vídeos de aquí de para youtube y tal y nada más nada más no me pude poner con el tema de pedidos y entonces hoy organizaré los pedidos y hoy cortaré el tema de los pañuelos para tenerlo todo preparado para plancha y ya está pues iré ir avanzando de lecturas solamente solamente pude leer la camarera porque ya ya os digo la mañana fue completita y la tarde como era era san antonio pues nos fuimos a celebrarlo y nos fuimos a comer además era una especie de celebración también del fin de semana porque bueno yo vuelto relativamente bastante bien aunque he tenido que descansar un día pero no ha sido tan catastrófico como otras veces no que necesitado dos o tres días para recuperarme ya me veis que más o menos pues estoy bien no entonces bueno hemos celebrado un poquito todo y claro pues llegué más tarde y la siesta la tengo que hacer tengo que nada hice nada unos unos 20 minutillos o así pero pero mi cuerpo me pide me pide cada vez que hago cualquier cosa de estas tengo que tumbarme aunque sea pues eso esos 20 minutos o media hora para recuperarme y entonces claro pude avanzar menos con las lecturas me leí la tanda de la camarera que ya os digo bueno he visto que se está anunciando ya la segunda parte pero este no es santo de mi devoción no sé cómo terminará no sé si al final me dará algún giro que yo diga ahí vale no sé qué pero sea que ya es que no estoy disfrutando me está resultando muy empalagosa ella muy demasiado demasiado torpe porque una cosa una cosa no sé es meter la pata o equivocarte en ciertas cosas y otra cosa es esta torpeza tan tan absurda no bueno de momento de momento supongo que al final evidentemente se arreglará pero tampoco es lo que yo esperaba no es una investigación que ella esté haciendo sino que más o menos va todo ya se explicaré ya se explicaré más detalladamente porque no me gustaría ahora spoilear os nada pero cuando lo acabe ya lo hablaremos ya os avisaré si hago algún que otro nos quedarán dos tandas para el final y deseando terminarla ya porque ya no es lo que lo que yo me esperaba tanto bombo y tanto hype la verdad es que tenía muy buena pinta pero para mí no no me está resultando no y bien leí nada leí un capítulo me parece o dos de aliento de los dioses que bueno está bien está bien me está gustando me está gustando bastante no la terminé porque era por la noche y entonces ya me fui a dormir y me di cuenta me di cuenta que tenía comenzada la tanda de proyecto gel mary no me acordaba que la tenía comenzada eso es lo que para que para que veáis el el ritmo de lectura que llevo no con esta con esta lectura o sea la comencé supongo que la comencé el lunes pero no tenía que él hay la tengo que continuar como me pasa hoy con el aliento de los dioses que me apetece no digo mira me quedé a mitad de la tanda y hoy me apetece continuarla y proyecto gel mary es que se me ha olvidado completamente o sea que miraré a ver lo que lo que apunte de la tanda porque me parece que sí que creo recordar lo que pasó en ese capítulo me parece que era el primero solamente de la tanda que estaban solucionando vale sí sí es que no me no me acaba de convencer pero bueno no me enrollo más porque tengo tengo faena evidentemente así que mañana continuamos vale hasta luego hola a todos buenos días hoy es viernes 16 de junio me veo muy amarilla son las siete y media de la mañana y si ayer nos grabé nada del blog de lectura simplemente porque no leía absolutamente nada entonces me parecía un poquito absurdo grabar por grabar tuve mucho trabajo ya lo sabéis llevo dos días sin parar cosa que me alegro evidentemente pero ya sabéis cómo van estas cosas cuando hay mucho trabajo pues evidentemente no hay tiempo para leer ayer sí que conseguí descansar un poco por la tarde y yo os cuento os cuento porque me termine por un lado me terminé la tanda de la del aliento de los dioses que va bien va bien o sea van pasando cositas y tal esta la tengo a medias que es la de asesinato entre libros porque me tuve que ir a dormir evidentemente el pude leer muy poquito la verdad voy muy atrasada de lecturas pero antes de ponerme con este que por eso no la terminé me puse con iba a decir el marciano me puse con proyecto gel meri y bueno aguante un capítulo en serio y tal y como me acabé ese capítulo dije mira vamos a dejarlo correr y me voy a poner con asesinato entre libros que es una una lectura que sé que me está gustando segurísimo de todas maneras si me dieran a escoger me quedaría más con la otra con la de crimen descatalogado me gustaban más los personajes de la otra de la otra serie pero esta también está muy bien bueno hoy me espera una mañanita hoy como me pica el oído de verdad tengo la casa llena de mosquitos de verdad de verdad y sí sí mucho antimosquito mucha insecticida pero yo para mí que vienen fuertes y vienen vamos con vacunas anti no que os iba a decir si hoy tengo un día agita y yo ayer terminé uno de los pedidos grandes que tenía y hoy voy a empezar con tema de otras camisetas que tengo sueltas que me hicieron el pedido esta semana ya lo tengo todo más o menos estructurado de cómo lo quiero hacer pero de todos modos hoy también tengo edición de vídeo tengo que haceros el vídeo para el lunes no que será cortito esta vez y digamos que tengo un poquito de todo hoy o sea que también voy a estar liada lo que pasa es que voy a intentar no pegarme el tute que me pegué ayer porque fue impresionante de verdad yo creí que me moría y todo me iba a tener que coger con una grúa es que el pedido era era grande era el de los pañuelos que prácticamente ya ya está queda una última planchada para que queden todos bonitos y empaquetar los y tal y ya estará ya estará esto mi madre me echa un cable ahora a medio día y no hay problema pues bueno le voy a pegar un último empujón a las camisetas me dividiré el trabajo en el fin de semana intentaré hacerlo todo rápido pero prefiero trabajar pocas horas hoy estarme un par de horas solo y descansar mañana otro par de horas y descansar y el domingo un par de horas y descansar que puedo descansar más pues vale pero prefiero racionármelo y trabajar los tres días que pegarme hoy otro tute no y estar el fin de semana hecho una caca las cosas así no tengo nada más que contaros la verdad el lunes el lunes os sigo contando y bueno si dios quiere pues os enseñaré alguna de las camisetas que ya tenga hechas vale nos vemos